Hola, buenas tardes para todos. Anticipamos uno de los temas que vamos a desarrollar a partir de las 20 en División Noticias. Había alerta meteorológica para toda la provincia, se anunciaban lluvias en nuestra ciudad capital, pero nada de eso sucedió. Sí pasó en Famaizá un fuerte temporal, una tormenta de lluvia, viento, granizo, que afectó anoche a la ciudad de Las Empanadas. Si bien el fenómeno meteorológico duró poco tiempo, ha provocado, como vemos, muchísimo daño. Causó la destrucción de techos, la caída de árboles y de cables de redes de tenido eléctrico. Felizmente no hubo evacuados. Y además, hoy es jueves de estreno, pero no es un jueves cualquiera. Es una noche bastante particular porque ha terminado la cuenta regresiva y por fin llega el estreno mundial de Star Wars Los Últimos Judais, y es la octava entrega que promete 152 minutos de duelos de espadas, videos y nuevos personajes, además de toda la magia de la saga más importante de la historia del cine. Vamos a estar con estos y otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y muchas gracias.